Y ahora ya saludo Nour amigo de Julián Pérez Y a otro amigo Gregorio Luna Y a Ñuco y Collán de las Flores Chicado y Cerveza Yanni Bici se con unión No se me doy si doy Bici se cunyó, no sé, si acuí, no sé, si acuí, no sé, si acuí, no sé, si acuí, no sé, si acuí. Bici na coro, no sé, si acuí, no sé, si acuí. Bici visaku náni, padu saku juhi kísau, bici txubi, nyuto vatxubi juh náni. Bici se cunyó, no sé, si acuí, no sé, si acuí. Bici se cunyó, no sé, si acuí, no sé, si acuí. Bici se cunyó, si acuí, no sé, si acuí. Bici se cunyó, si acuí, no sé, si acuí, no sé, si acuí. Bici se cunyó, no sé, si acuí. Bici se cunyó, no sé, si acuí, no sé, si acuí. Bici se cunyó, no sé, si acuí. Bici se cunyó, no sé, si acuí. Bici se cunyó, no sé, si acuí, no sé. Bici se cunyó, no sé, si acuí, no sé. Bici se cunyó, no sé, si acuí. Mi chivindonia no, de tu yuriki 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 El rayito y sus parientes ¡Huy! 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 ¡Huy!